Amigos televidentes, estamos con más información para contarles que el representante legal de uno de los implicados en el asesinato de dos turistas argentinas en Montañita denunció inconvenientes para poder entrevistarse con su cliente. Por otra parte, el abogado del segundo detenido en este mismo caso recorrió la comuna como parte de su investigación para sostener la defensa. Aurelio, soy tu abogado contratado por tu papá lejano. Firma los papeles donde está tu nombre y no digas nada ante nadie hasta que me dejen hablar contigo. Con estas palabras, el abogado José Lito Arguello exponía este lunes su inconformidad y desacuerdo con el aislamiento al que al momento estaría siendo sometido Aurelio AR, uno de los dos implicados hasta ahora en el asesinato de dos turistas argentinas en la comuna Montañita. Me supieron manifestar los miembros del centro donde guarda el detención que no tienen la disposición de dar acceso a ningún abogado que se entreviste con este ciudadano que hoy por hoy ya es mi defendido. Arguello sostiene que el impedimento de ver a su cliente configura una violación a los artículos 76 y 77 de la Constitución y el número 6 del COIP. Le hago un llamado al ministro del interior, a la ministra de justicia, que si el proceso ha nacido con vicios, pues en el camino tenemos que poner recta esta situación. Por otra parte, el representante del segundo implicado visitó la comuna como parte de su investigación para sostener su tesis sobre su cliente, segundo PM. A diferencia de los familiares de las víctimas que les dejaron entrar hasta el mismo sitio, a mí me ponen una barrera que yo entiendo que es por un tema de protección y que de estar aquí el fiscal y me hubiese acompañado no hubiera habido este problema. Héctor Banegas denunció también el no haber podido acceder a una copia del proceso judicial del que ahora señala también forma parte. ¿Que lo tiene el fiscal? ¿Acaso la oficina del fiscal es su carro? Aquí tiene que estar el juicio, aquí es donde todas las partes, yo soy parte, tengo derecho a acceder. El doble crimen ocurrido en Montañita hace poco más de una semana ha causado gran conmoción por la violencia registrada en ese sector considerado como pacífico, informó Ítalo Ruiz.